El movimiento es bastante abultado, por llamarlo así, y se debe a los vencimientos que ocurren anualmente en esta fecha, como pensando en las vacaciones de invierno, ¿no es cierto?, que este año no las vamos a tener, y también por la no actividad que hubo en fin de marzo y todo el mes de abril. Entonces se sumaron los vencimientos con la prórroga tácita que hubo de los mismos vencimientos, entonces la gente está ocupada en actualizar su VTV para no tener problemas, y también hoy en día están haciendo controles y están exigiendo el certificado actualizado de la VTV. Entonces se está dando esa afluencia o esa concurrencia masiva, ¿no es cierto?, normalmente se da en el horario de la mañana, siendo su horario de 8 a 15.30. Quiero hacer mención que si la afluencia es importante, media hora antes del cierre de las 15.30, anticipamos el cierre de las instalaciones, al ingreso a nuestras instalaciones, en 30 minutos, o sea, a las 15. No sé, pero incorporamos todos los vehículos que están en cola dentro del predio, así nadie queda sin hacer su VTV el que está en cola. Entonces cerramos el portón. Vuelvo a reiterar, metemos a todos los vehículos dentro del espacio nuestro, de la propiedad, y cerramos el portón. A partir de ahí ya no puede incorporarse más ninguno, ¿cierto? Entonces nadie queda sin hacer la VTV. Bueno, la concurrencia y después de que volvieron a reabrir después de la pandemia de 40 días, me decía usted, ¿fue mucho más masiva de lo que veo hoy, o la gente como que se resguardaba un poquito y trataba de aprovechar esa prórroga de vencimiento que había? No, fue de menor a mayor, ¿no es cierto? Fue de menor a mayor. Las consultas, ya sea por e-mail, por mensajes, por teléfono mismo, son cotidianas y mucho. La gente está consultando enormemente porque se ve que quiere tener su documentación al día, ¿no es cierto? No quiere estar en infracción. ¿Y cómo está el precio de la VTV hoy? ¿Hubo aumento o se mantuvo después de la pandemia? El precio es el mismo del año pasado para vehículos particulares. Los coches está en 905, los utilitarios, las camionetas, está en 1115, y los transportes de carga y de pasajeros, 1.390. Por otro punto, bueno, la gente aprovechó la cola de 2, 3 metros. Bueno, creo que eso es todo. Se sigue trabajando entonces con el horario por ahora y también respetando protocolos. La gente no baja los vehículos, ¿cómo es el tema de los protocolos acá en la VTV? Sí, hay un protocolo que nosotros propendemos que sea de cumplimiento estricto por el cliente, porque lo que primero pensamos es en resguardarnos entre los humanos, ¿no es cierto? Porque esta es una cuestión de vida o muerte, casi con seguridad. Entonces, la exigencia nuestra es que el automovilista, en lo posible, venga solo en el vehículo, que no se baje del mismo con barbijo, cumpliendo esas condiciones. El cliente es asistido una vez que entra a la línea de inspección y se inspecciona el vehículo, luego estaciona su vehículo sin bajarse el auto. Decía, es asistido por el personal en el mismo vehículo. O sea, no tiene por qué bajarse en ningún momento para nada. ¿El pago siempre en efectivo o también se puede hacer con tarjeta de crédito y débito? El pago puede ser efectivo o débito, como indica la normativa de la FIP. ¿Y los días que están abiertos? Los días son de lunes a viernes, como he dicho, de 8 a 15.30, y los sábados de 8 a 12. Pero siempre con el criterio que si hay mucha afluencia un rato antes del cierre de las instalaciones, lo cerramos 30 minutos antes. Pero vuelvo a reiterar, todo vehículo que está en cola hace la VTV.